a la diosa Senteot. Hará su paseo saludando a sus hermanos y hermanas de las 16 etnias de los 16 pueblos originarios de Oaxaca y posteriormente de su mensaje enfilará hacia el palco oficial. Los dejamos disfrutar de este momento único del Oaxaca Diverso. Muy buenas tardes, hermanos del mundo. Presento ante ustedes un mosaico cultural multiracial conformado por nuestras 17 etnias, pues es la diversidad la que nos une. Porque a pesar de hablar en lenguas diferentes, tenemos una en común, la gelagueza. Bienvenidos a esta fiesta de hermandad, tradición y orgullo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la gelagueza, presente de cariño y alaraca, ya la chirimía anuncia su gran amor por Oaxaca y con las alegres chinas de canastas enfloradas, la fiesta se vive y disfruta mientras un convite anuncia que es tiempo de celebración. Así es como la rotonda de la azucena vibra con la alegre presencia de las chinas oaxaqueñas que con el tradicional jarabe del valle, esta tarde iluminan el recinto. Las mujeres en esta tierra, con su belleza, colorean la fiesta de la Virgen del Carmen, mientras anuncian su inicio entre monos de calenda, marmotas, faroles, jolgorio y sonora banda, con ustedes, las chinas oaxaqueñas. ¡Gracias! 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 Realmente la piel se eriza con este inicio de la Guatza, con este convite de las chinas Oaxaqueñas. Y pues esto ya está instalada, la fiesta de esto ya comenzó y vamos a continuar con otra delegación. ¡Gracias!